Los 30 grados ya están aquí. El calor va a ser el protagonista de estos días. Hoy los termómetros han repuntado, pero será durante las próximas jornadas cuando el mercurio escalará de verdad. Un sofoco que nos va a acompañar hasta este domingo cuando las temperaturas ahí bajarán de golpe 10 grados. ¿Qué tal, señoras y señores? Muy buenas noches. Ha sido un martes de calor y también de buenas cifras de empleo, porque hoy hemos conocido el dato del paro en La Rioja a lo largo del pasado mes. Mayo fue un buen mes y el desempleo se redujo en casi 400 personas. Así, la cifra de desempleados se queda en 12.972. El paro bajó en todos los sectores, especialmente en el sector servicios. Y hoy también hemos conocido el dispositivo de seguridad de San Bernabé, que este año tiene la peculiaridad de coincidir con las elecciones europeas. En total, más de 430 agentes de policía local y nacional vigilarán Logroño. De ahí esta reunión para su coordinación. Se realizarán patrullajes a pie, se intensificarán los controles de alcoholemia y las actuaciones frente a actos incívicos, cuyas sanciones pueden alcanzar los 1.200 euros. Además, se vigilará la llegada de grupos itinerantes. Incremento de los agentes de policía judicial que van a patrullar de paisano en prevención de actuación de grupos itinerantes que sabemos que se mueven de fiesta en fiesta, vamos a decir, sobre todo para el tema de hurtos de móviles y carteras. Y fíjense, la Guardia Civil ha detectado numerosas infracciones en los locales de ocio nocturno de Calahorra. En uno de los pubs constataron que no presentaba licencia de apertura, superaba el aforo y vendía alcohol a menores. Los agentes en este operativo también encontraron navajas, extintores caducados, drogas o alcohol de garrafa. En Deportes les contamos que Carlos Pouso es el nuevo entrenador de la Sociedad Deportiva Logroñés y el encargado de devolver al club a Primera Federación. Justo en el día en el que la entidad blanquirroja cumple 15 años, el ex técnico de la Unión Deportiva Logroñés y del Calahorra recala en ella y lo hace cargado de ganas e ilusión. Como un reto asume Pouso el proyecto cuyo objetivo es el ascenso, bien siendo primeros de grupo o bien a través de un playoff. En una ilusión grande envolver a la categoría que se ha perdido desgraciadamente este año. Tenemos que trabajar todos con denuedo porque es así. No vamos a ser seguramente el presupuesto más alto del grupo, pero en el campo tenemos que demostrar que a veces el pez más chico es capaz de comerse al grande. El paro bajó en mayo en La Rioja y lo hizo de forma generalizada en todos los sectores, en todas las edades y en todas las zonas de la comunidad. Buena evolución del empleo en nuestra región que sitúa así a La Rioja como la quinta comunidad del país con menor tasa de desempleo, una cifra que se queda en el 8,06% de la población activa. Los números son contundentes. Mayo ha sido un buen mes para el empleo y es que el paro se redujo en 382 personas en La Rioja a lo largo del pasado mes. La cifra total de desempleados se queda en 12.972 personas tras producirse descensos en todos los sectores económicos, en todas las franjas de edad y en todas las zonas de la comunidad. Además, se ha alcanzado un récord en la afiliación a la seguridad social. Casi 140.000 afiliados. Se trata de la mejor cifra de los últimos 20 años. Es un mes de mayo que ha sido muy positivo, como suelen ser todos los meses de mayo según el patrón de funcionamiento del mercado de trabajo en La Rioja en cuanto a la vertiente de reducción del desempleo, pero también lo ha sido en cuanto a la creación de empleo. En el mes de mayo, la afiliación media en La Rioja ha alcanzado los 139.945 personas afiliadas, lo cual supone una cifra récord de afiliación a la seguridad social de los últimos 20 años. Desde el año 2004 no había tantas personas afiliadas a la seguridad social como en este mes de mayo. Y todo esto en un día en el que hemos conocido que el Ejecutivo Regional va a destinar casi 12 millones y medio de euros para la Agencia de Desarrollo. El Consejo de Gobierno de este martes ha aprobado esa partida, que va destinada a dos líneas. El plan de choque de la ADER y el impulso de distintos proyectos de I más D más I. El 4 de septiembre del año pasado comenzó el plan de choque de la ADER con el objetivo de agilizar los expedientes pendientes de tramitación. Y el Gobierno destina ahora 12,4 millones de euros para primero seguir impulsando ese plan de choque y también para subvencionar proyectos de I más D. Con esta inversión que vamos a realizar estamos hablando de una inversión de 6,9 millones de euros que nos permitirá terminar, como digo, con este plan de choque. Y en segundo lugar también aprobamos otra dotación adicional de 5,5 millones de euros para la cuarta convocatoria de ayudas de ADER en este año 2024. En este caso concreto, para las actuaciones en programas de I más D más I, investigación, desarrollo e innovación. Así lo ha aprobado el Consejo de Gobierno de este martes, tras el que el portavoz ha respondido de nuevo a la polémica situación del profesor de Calahorra, acusado de vejaciones. Una vez apartado del centro de manera cautelar y encargado de labores administrativas en la consejería, se está ahora a la espera de la resolución de los dos expedientes. Tanto el de remoción como el disciplinario. En este caso es obligatorio que exista una manifestación por parte de la Junta de Personal. Además también se ha conocido, han conocido todos ustedes, que el docente afectado por estos procedimientos ya ha presentado sus alegaciones. Bueno, pues estos son dos trámites ordinarios y normales de todo procedimiento, tanto de remoción como disciplinario. Cuando terminen esos dos procedimientos ya informaremos al respecto. El profesor ha presentado alegaciones tal y como ha confirmado Educación, aunque no ha trascendido el contenido de las mismas. El dispositivo de seguridad de San Bernabé contará con 430 policías. Al coincidir con las elecciones europeas habrá una coordinación reforzada entre policía local y nacional. Como novedad este año se incrementarán los agentes de Paisano en prevención de los grupos itinerantes especializados en hurtos de móviles y carteras. Doble coincidencia, San Bernabé y elecciones europeas. Así que toca reforzar la coordinación. Más de 430 agentes, 140 de la policía local y hasta 290 de la nacional componen el dispositivo de seguridad. Para prevenir la actuación de grupos itinerantes especializados en hurtos de móviles y carteras, algo que motivó numerosas denuncias en San Mateo, se incrementarán los efectivos de policía judicial de Paisano. Que tengan cuidado con los móviles, no se los coloquen en el bolsillo de atrás del pantalón, estén siempre pendientes del bolso, sobre todo en lugares donde haya mayor número de personas. En fin, estas cosas también de prevención personal son también importantes para que estas fiestas transcurran con total normalidad. Se realizarán, como es habitual, patrullajes a pie y actuaciones frente a comportamientos incívicos. Desde enero hasta ahora ya se han puesto más de mil sanciones. Ser incívico pues sale caro o puede salir caro. Se puede sancionar entre los 300 euros y los 1.200 euros. Es una reflexión en voz alta para que la conducta sea lo que tiene que ser, una conducta natural y razonable. Además se intensificarán los controles de alcoholemia y el consumo de estupefacientes en zonas de ocio. Por otra parte, dada la mayor afluencia de visitantes estos días, se contará también con la colaboración de policías franceses y portugueses. Y continuamos en Logroño porque hoy hemos conocido que la Policía Nacional ha detenido, fíjense, a un vecino de la capital de 33 años por morder al vigilante de un centro comercial cuando intentaba irse sin pagar. El detenido había robado varios objetos y fue sorprendido por la seguridad del centro. En el forcejeo dio un puñetazo al empleado y le llegó a morder en el brazo. Y nos vamos ahora a Calahorra para hablarles del amplio dispositivo que llevó a cabo la Guardia Civil a lo largo del pasado fin de semana en los locales de ocio nocturno de la localidad, donde se detectaron numerosas infracciones. Un total de 45 agentes llevaron a cabo este operativo. En uno de los pubs inspeccionados se llegaron a detectar hasta 12 infracciones. No presentaba licencia de apertura, superaba el aforo, venta de alcohol, la menores o consumo de tabaco en el interior. La Guardia Civil también encontró navajas, extintores caducados, drogas o alcohol de garrafa. La viña vuelve a Torrecilla en Cameros. Siglos después de que la uva brotase por última vez en el municipio, un proyecto experimental apostará por elaborar vino espumoso a 900 metros de altura. Lo que estamos buscando no es hacer vino, ni cantidad de vino, estamos buscando una experimentación para ver cómo salen las cosas. Y bueno, si en el futuro gusta, cuaja y tal, pues habrá una muestra de lo que se puede hacer aquí en Torrecilla. Han pasado más de 500 años desde que se tiene constancia por última vez que hubiera viñas en Torrecilla en Cameros. Ahora, en los terrenos que hace 30 años iban a ser el primer campo de golf riojano, buscan espumosos de altura. En estos momentos estamos haciendo un proyecto experimental con Luis Alberto Lecea, que es el que lo dirige, donde estamos intentando ver si en unos años podemos tener unos espumosos de altura, como los describen. Pero plantar a 900 metros de altura requiere valorar condiciones que no se dan en otros lugares, como las heladas. De ahí la elección de la variedad garnacha. Para los vinos que estamos buscando, vinos no de mucha graduación, vinos frescos, espumosos, la garnacha tiene una acidez bastante apropiada. Si el proyecto saliera adelante, el vino no cumpliría con las condiciones para entrar en la denominación Rioja, pero para Lecea no supone un problema. La gente está buscando cosas distintas, cosas nuevas, y no le da tanta importancia a si tiene denominación o no, sino lo que está buscando es sensaciones distintas. Siempre productos de calidad, igual me dan el vino que cualquier producto, productos de calidad, pero experiencias distintas. Y esto, por supuesto, va a ser una experiencia totalmente nueva. Las organizaciones de agricultores y ganaderos están promoviendo la inclusión integral de la educación agroalimentaria en el sistema escolar. Esta iniciativa, que ya ha comenzado a implementarse en algunas comunidades autónomas, busca que los niños comprendan la cadena alimentaria y la sostenibilidad ambiental desde una edad temprana. Un objetivo, que la educación agroalimentaria se introduzca a nivel integral en el sistema escolar. De esta manera, los más jóvenes puedan tener una comprensión de la cadena alimentaria y la sostenibilidad ambiental desde una edad temprana. Tal como salen los niños y niñas del colegio que salen normalmente sabiendo leer y escribir, nos gustaría al sector agroalimentario que salieran de los colegios sabiendo quién, cómo y dónde se producen los alimentos. Una cruzada de las organizaciones de agricultores y ganaderos que ya está teniendo incidencia en algunas comunidades autónomas, incluyendo el temario en asignaturas de ciencias naturales. El destino final, una asignatura exclusiva. Que es el objetivo de COAG, de que esto se instaurara en los currículos escolares de primaria y secundaria como una asignatura. Pedimos la luna, somos conscientes. Gracias a esta formación, los niños aprenderán sobre el origen de los alimentos, los procesos de cultivo y la importancia de prácticas agrícolas sostenibles. Esta educación temprana puede inspirar hábitos alimenticios saludables y un respeto profundo por la naturaleza, contribuyendo a formar una generación consciente y responsable en cuanto a la producción y al consumo de alimentos. La Universidad de la Experiencia ofrece una respuesta a la inquietud intelectual de muchas personas que no tuvieron la oportunidad de acceder a estudios avanzados o que desean ampliar y actualizar sus conocimientos. Hoy una representación de sus alumnos, 551 este curso, han mantenido un encuentro con el rector de la Universidad de La Rioja y la consejera de Salud y Políticas Sociales. Nunca es tarde para aprender. Marisol, José Antonio y el resto de alumnos de la Universidad de la Experiencia, 551 entre las cinco sedes, dan testimonio de ello. Basta con mantener la mente activa y querer empaparse de todo, tal y como nos cuenta esta profesora jubilada. Un profesor en clase habla más bajo de lo que yo estoy hablando ahora. Ni no soy una mosca. Y claro, yo que he venido de primero y segundo de la ESO y dices, bueno, es que nosotros es un interés, es así con los ojos abiertos. ¿Entiendes? Y lo otro, bueno, pues es por obligación porque tienes que estar. Con vosotros se ve muy claramente que la formación tiene una doble vía, es decir, que el profesor también aprende del alumno, el alumno del profesor, ¿no? Porque efectivamente os implicáis mucho más que determinados alumnos que tienen 18 años, os implicáis mucho en la formación, en las actividades. Esta iniciativa de formación de adultos de la Universidad de La Rioja nació en 2005 y desde entonces han pasado por sus aulas 5.600 estudiantes. Hoy una representación de ellos ha mantenido un encuentro con el rector y la consejera de Salud y Políticas Sociales tras renovar recientemente el convenio de financiación. El hecho de rejuvenecer mentalmente es la mejor manera del envejecimiento activo, es la mejor manera de combatir la soledad no deseada porque además se hacen nuevos amigos y se comparten nuevas experiencias. Un estímulo adicional que después de la actividad de tantos años trabajando, pues al pasar al momento de la jubilación es completamente necesario para poder seguir con vida. Sin duda una apuesta de la UR por la extensión de la cultura universitaria a toda la sociedad, una formación que va más allá. De hecho durante este curso, cuatro estudiantes, entre ellos José Antonio, han participado en el proyecto Erasmus Casato, relacionado con el Camino de Santiago. Las ONGs de La Rioja trabajaron con más de 580.000 personas en los años 2021 y 2022 alrededor de todo el mundo. Las 22 organizaciones que forman parte del informe presentado por la Coordinadora de ONGs de Desarrollo sumaron 109 proyectos en 33 países con una inversión de 4,32 millones de euros. Aunque la mayor parte de países donde trabajan son en Latinoamérica, han encontrado otros focos de necesidad. Los roejanos por muchos años de experiencia, por esto estamos trabajando mucho en Latinoamérica, pero en estos últimos años estamos viendo que las necesidades en países africanos están mucho más fuertes. Hay muchos conflictos que están olvidados y en los cuales tenemos que trabajar y que tenemos que estar ahí más. Caja Rural de Aragón. Contigo como siempre. Caja Rural de Aragón patrocina la información deportiva. En una ilusión grande en volver a la categoría que se ha perdido, desgraciadamente, este año. Tenemos que trabajar todos con denuedo, porque es así. No vamos a ser seguramente el presupuesto más alto del grupo, pero en el campo tenemos que demostrar que a veces el pez más chico es capaz de comerse al grande. Lo que tenemos que hacer nosotros es demostrar que no se ha equivocado, poner el resto. Si no es directamente y es mediante playoff, no es lo que pase nada. Ya lo han escuchado y lo han visto. Carlos Pouso es el nuevo entrenador de la Sociedad Deportiva Logroñés y el encargado de devolver al club a Primera Federación. Justo en el día en el que la entidad blanquirroja cumple 15 años, el ex técnico de la Unión Deportiva Logroñés y del Calahorra recala en ella y lo hace cargado de ganas e ilusión. Como un reto asume Pouso el proyecto, cuyo objetivo es el ascenso, bien siendo primeros de grupo o bien a través de un playoff. La idea de Pouso es comenzar la pretemporada siete semanas antes de la competición y empezar con unos 15 jugadores. Carlos Pouso y su cuerpo técnico tienen por delante ahora la tarea de recuperar la ilusión de una afición, la de la Sociedad Deportiva Logroñés, que acaba de vivir una pésima temporada. El proyecto es ambicioso y pasa por el ascenso con un equipo valiente y entregado y con jugadores cercanos a la Rioja. Puede presumir de haber entrenado a muchos equipos a lo largo de su dilatada carrera, pero será el primer técnico en dirigir a tres de los conjuntos riojanos que el curso que viene compartirá en grupo en Segunda Federación. 101 partidos estuvo Pouso en la Unión Deportiva Logroñés, campaña y media en el Calahorra y ahora llega a la Sociedad Deportiva Logroñés. Yo tengo esta oportunidad en este marco incomparable, en esta confianza que me muestran ellos y lo que tengo que hacer es, no voy a decir, no, es que como he estado en el otro, no voy a venir a este. No, no. Si los clubes son de los socios y de los aficionados. Esos son los que tienen sentimientos. Nosotros cobramos y vamos donde nos pagan porque tenemos que mantener familia. No somos mercenarios porque no matamos a nadie. Pouso recala con ilusión en la entidad riojana y con el objetivo de devolverla a Primera Federación. Salvo honrosas excepciones, no creo que vayamos muy lejos a fichar. Riojanos, navarros, vascos, aragoneses, algún cántabro, gente que esté a un par de horas de casa y que arranque y que vuelva feliz después del día de descanso. Este equipo podrá gustar más o podrá gustar menos, pero que vas a ver a lo que juega, eso lo garantizo. Únicamente Uriol Martí tiene contrato con la Sociedad Deportiva Logroñés. Precisamente hablando de jugadores con contrato, en la Unión Deportiva Logroñés son dos los jugadores que lo tienen. Por un lado Iñaki Saez, que hace unos meses prolongó su vinculación con el club. Y por otro, Imanol Sarriegui, que cuando llegó a la entidad blanquirroja el pasado verano ya firmó por dos temporadas. El resto, a priori, acababan ahora en junio sus contratos, aunque Félix Revuelta confirmó ayer en esta casa que hay siete jugadores que van a seguir porque han renovado por partidos jugados. Caja Rural de Aragón patrocina la información deportiva. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las lluvias, las heladas o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Agroseguro. Trabaja sobre seguro. Solo hemos contado, esta semana las previsiones marcan máximas de 33 grados. Eso significa la vuelta del calor a las calles riojanas. Hay quien lo agradece y hay quien espera la vuelta del invierno. Aún así toca hidratarse para protegerse de estas temperaturas. Vuelven las temperaturas altas, con máximas esta semana de hasta 33 grados. Y hay quien no quiere este calor. No, no lo voy a vivir, es que no puedo con todo este calor, me mata completamente. Llega el momento en el que ya es un poco insoportable, que ya te dan ganas de ir sin nada por la calle porque no puedes aguantar el calor. Aún así también hay quien lo celebra. Pues bueno, a gusto, tomándolo, ¿no? Tomándole sol para ponerse moreno y no sé. A mí me gusta el calor. Vengo de tierras calientes, así que me encanta el calor. Temperaturas que empiezan a acercarse a las máximas de más de 40 grados del verano pasado. Estaba llorando el solecito para estos huesos que me duelen tanto. Pero claro, me preocupa porque el año pasado tanto calor me... ¡Uy! Yo creí que no iba a resistir. Y es que un calor excesivo viene acompañado de algún que otro problema. Yo estoy que me muero. Yo entre el trabajo, entre que me levanto con toda la cama sudada por todo, yo estoy que me muero y no sé ni qué hacer. Yo estoy esperando que abran ya las piscinas para tirar en ellas, literalmente. Hombre, porque si hace frío tú te puedes poner muchas capas y ya está, entras en calor tarde o temprano o la calefacción o algo. En cambio con el calor, por mucho calor que haga, pues aunque te quites capas, o dependes de piscina, playa, ventilador, si no, mal. Aún así, para cada problema hay que buscar su solución. Tomando bastante agüita, me hidrato bien con agua, con protector solar en la piel y bueno, alimentándome bien con fruticas, verduras y eso es lo que hago. Hombre, pues normalmente tengo una amiga con piscina, así que a la piscina. Y si no, pues con el ventilador en casa. Sea como sea, el verano está cada vez más cerca. Pues así con calor ponemos hoy el punto final al relato informativo de la actualidad riojana de este martes 4 de junio de 2024. Gracias por su confianza y sigan en la compañía de TVR. ¡Gracias!